estamos en vivo y buenos días a todos bienvenidos estamos de vuelta en este ciclo de conferencias y bueno más que el ciclo de conferencias en estos análisis de historia de la filosofía maldita ya saben que queremos iniciado como este ciclo de charlas de apuntes en torno a si existe o más bien no si existe sino cómo podríamos construir una historia de la filosofía maldita para posteriormente entender a qué se refiere esto de el malditismo la malditez que es esto de la filosofía maldita bueno me acompañan como las veces anteriores jeremy yol y shekani estamos aquí por retomar este tema estamos empezando pues desde la antigüedad al menos desde la antigüedad occidental del paradigma occidental estamos con los griegos y así iremos avanzando hasta llegar a los medievales modernos contemporáneos etcétera para ver hacia qué ideas podemos arrojar sobre sobre la malditez desde la historia de la filosofía vamos a meter un pequeño conteo regresivo sirve que ya tenemos tres personas bienvenidos muchas gracias por seguirnos sirve que compartimos en nuestras redes y regresando y luego pues presentamos el tema de la sesión de hoy y y y y y y y y y Bien, pues ya estamos de regreso, ya nos acompañan cuatro personas, y el día de hoy estaremos hablando sobre la tragedia griega. ¿Qué elementos de la tragedia pueden ser retomados para la construcción de una filosofía maldita? ¿Qué es la tragedia? Primero que nada, es la tragedia griega, y de ahí poder entrar en este diálogo. Ya saben que, como siempre, esperamos sus preguntas y comentarios, y es que hay, para también poder dialogar con ustedes, tener esta versión y visión orgánica de esta charla, y no nada más quedarnos entre nosotros. Así que, bienvenidos, y pues, Chek, Yol, les doy la, a todos, les doy la bienvenida, ya los presenté hace ratito, pero les doy la palabra, adelante. Ustedes son los expertos. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, el día de hoy vamos a ver algunos elementos generales, y vamos a basar nuestra explicación en un solo ejemplo, porque si no esto sería demasiado exhaustivo. Pero, pues, bueno, vamos a empezar con por qué la tragedia griega habría de ser importante, y me parece que de lo que hemos recorrido hasta este momento, es lo más maldito que podremos encontrar. Habíamos visto ya en presocráticos y autores anteriores que había algo así como una frustración, un dolor, una impotencia de no poder tener racionalidad de todo. Entonces, la filosofía surge como esa suerte de consuelo, de conocimiento de la naturaleza, y tratar de pretender que de esa forma podríamos evitar ese sufrimiento frente a la incertidumbre de lo que es todo el cosmos. La tragedia griega es algo interesante porque ya se van a tocar temas no tan mitológicos, no tan cósmicos, aunque siga habiendo problemas con la idea de destino y la intervención divina, también surgen otros problemas que ya están más empalmados con la vida humana. Y, bueno, la tragedia griega surge de los ditirambos, que son unas formas poéticas, y literalmente podremos decir que se trata de los cantos de machos cabríos, porque es parte del culto a Dionisios. Entonces, eventualmente lo que va a importar, y nosotros basamos nuestro estudio en la poética de Aristóteles, son los elementos que van funcionando no solamente como estructura de la tragedia griega, sino los mismos elementos que se pueden estudiar separado de toda la parte estructural. Entonces, algunos de los temas, para continuar hacia la tragedia griega, de por qué incluimos en este currículo la tragedia griega, pues algunos de los temas que van a estar surgiendo son el destino fatalista, que es pensar que hay una situación que no tiene solución. Y aunque se esté pretendiendo que se puede cambiar algo dentro de ese curso establecido por el oráculo, establecido por lo divino, pues va a ser inevitable. Y entonces, debido a ese control que quiere tener al hombre sobre todo, surge también el tema de la soberbia, el hombre pretendiendo que va a poder controlarlo todo. Tenemos el tema del sufrimiento, hay diferentes formas de sufrimiento, y principalmente vamos a tomar el concepto de jamartía, que será después retomado en el mundo cristiano como la idea de pecado. Y es un concepto que pretende decir que hay un conocimiento que implica dolor. Entonces, el hecho de que cuando a nosotros se nos es revelada una verdad, ésta viene con un sufrimiento. También hay sufrimiento cuando precisamente intentamos cambiar el curso de lo divino y no se logra, eso también genera otro sufrimiento. Y finalmente, que también va a la par con esta jamartía, es hacer conciencia de que tú eres el mismo causante de esos malos. Ahora que estemos explicando un poco Edipo, vamos a poder aterrizar un poco mejor este tema. Y finalmente, dentro de los temas éticos está el tema del mal, causado por el hombre, pero también parece ser que es establecido por los dioses. Y pues también habríamos nosotros de preguntarnos, es que por el hecho de que ese mal es impuesto por los dioses, ¿se justifica? Y el otro tema del cual vamos a hablar hoy de la ética es la libertad del hombre. Si hay o no hay libertad y por qué razón habría de no haber libertad. O sea, ¿qué es lo que se nos quiere enseñar en la tragedia como un recurso para que nosotros veamos que no hay libertad en un determinado contexto? Y ahora pasamos a los objetivos de la tragedia griega para continuar este hilo y les cedo la palabra a Sheik. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, primero que nada tenemos que entender que pues lo que busca la tragedia es exponer las peores situaciones de la vida humana. Es decir, matizar el mal en el mundo. Debe quedarnos claro que la tragedia no busca representar la vida como tal, sino lo que le interesa representar son las situaciones. En este sentido no es algo tan personal. Lo que quiero decir con esto es que no buscan decirnos que a todos nos va a pasar lo que le pasó a Edipo, por ejemplo. Si no es esto, matizar las situaciones, el mal en el mundo, las situaciones malas que pueden suceder. Y posteriormente, pues evidentemente la tragedia tiene connotaciones tanto morales como pedagógicas, religiosas y políticas. Entonces, pues algo de lo que platicábamos era esta cuestión de La catarsis, evidentemente, cómo funciona en toda esta connotación como moral religiosa. La catarsis es este momento de purificación, ¿no? En el cual a través de la experiencia del otro, es decir, de ver, de uno ser espectador de la representación de la tragedia. Cómo esto nos sirve como simulador a nosotros para entender ciertas cosas, ¿no? Que es algo que es justamente lo que nos interesa discutir el día de hoy. ¿Cuál sería como tal? ¿Qué busca la tragedia? ¿A qué conclusión quiere que lleguemos? ¿No? Por un lado, pues como ya lo mencionó mi compañera Yol, está toda esta cuestión del sufrimiento, ¿no? Uno sufre cuando descubre que existe el destino y que no puede huir de él. Uno sufre cuando intenta huir de su destino y se da cuenta de que no puede. Y uno sufre cuando eso, o sea, te resignas a saber que tu destino está escrito y por más que te pongas, por más que te muevas, pues no vas a poder huir, ¿no? Bueno, hablábamos también de la soberbia, es un tema interesante. ¿Por qué siempre queremos tener el control de las situaciones, no? ¿Por qué tendría que causarnos sufrimiento el querer controlar algo que no está en nuestras manos? Sí, ahora, hay que aclarar, pues, hay que dejar bien claro cómo la tragedia, pues, es una exageración, ¿no? No es literalmente la vida, aunque seguramente por ahí hay vidas tan trágicas, pero eso, o sea, es una dramatización. Esa dramatización está matizadas las situaciones. Yo le ponía de ejemplo que la tragedia me recuerda un poco a estas dramatizaciones de los infomerciales. Las que así como te está harta de que no pueda servir la leche y la persona así como super exageradamente tira la leche, ¿no? Algo así, y lo que intenta justamente la dramatización es eso, o sea, no, obviamente no es algo que te pasa literalmente en la vida, pero que a través de dramatizarlo y de exagerarlo tú puedas sentirte como identificado hasta cierto punto y puedas llegar a reflexiones, ¿no? Hablábamos también de un destino fatalista en el cual, pues, no puedes huir, ¿no? No hay forma de huir del destino, no hay forma de huir de la decisión de los dioses. Y en este sentido, pues, se vuelve como personal, ¿no? Hablábamos, algo muy interesante es que cuando hablábamos de Empédocles en las sesiones pasadas, Empédocles tenía esta idea, ¿no? Como de que la naturaleza nos odia, la naturaleza nos repele. Y en la tragedia se vuelve algo personal, porque no es simplemente hacia el humano, sino es hacia tu destino. Entonces, y a eso todavía se le suma la toma de decisiones personal, ¿no? Que es este momento de la jamartía en el que cae el reconocimiento de la culpa como un balde de agua fría y esto, pues, lleva a sufrimiento también, ¿no? Eso, veamos cómo la mitología responde a la vida humana y representa situaciones y conflictos, más no la vida como tal, ¿no? Lo que comentaba al principio. Entonces, bueno, lo que nos interesaba discutir como hoy era justamente eso, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que busca la tragedia? ¿A qué tipo de reflexión espera que lleguemos? Ya hablaba yo del sufrimiento, de la soberbia. También esta cuestión es muy interesante, como en la tragedia, el héroe no es aquel que lleva a cabo como las mejores acciones y etcétera, sino en la tragedia el héroe es el que sufre. El héroe es el que se da cuenta y el que sufre a través de este reconocimiento, ¿no? Todo salir de la ignorancia, que eso es como algo que encontrábamos maldito en la tragedia, todo salir de la ignorancia conlleva sufrimiento. Entonces, en estas conclusiones también veíamos que puede ir por el lado de el objetivo pedagógico y religioso de la tragedia es reconocer que somos inferiores a los dioses también, ¿no? Reconocer que no podemos hacer nada. Y eso. Entonces, pues, eso es lo que nos interesaba discutir el día de hoy. Y, pues, le cedo la palabra a Jeremy. Hola, sí. Bueno, ya que han ido exponiendo un poco sobre la tragedia griega, en específico de Edipo, al menos parece tener muchos correlatos, por lo menos con la filosofía maldita, bien lo mencionaba Jolly. Parece ser que este tiene muchos más elementos que pueden ajustarse al acercamiento, a la teorización de una filosofía maldita. ¿Por qué? Porque al menos ya empezamos a ver cómo es que estos temas, como el destino, la intervención de los dioses empiezan a contraponerse con el estatus o la cultura que genera el mismo hombre, ¿no? Parte de la pedagogía, justamente de las tragedias, es enseñar valores y también unir, hacer koinonia, es decir, comunidad, para darle cierto valor a quienes lo escuchan, ¿no? Unificarlos. En este caso, para mí, la tragedia griega nos unifica en el dolor, ¿no? En el sufrimiento. ¿Cómo decirlo? A mí me recuerda completamente a Schopenhauer esta noción y también, obviamente, la filosofía hindú, ¿no? Porque parecería ser que justamente todas las situaciones que se nos presentan en la vida cuando no ocurren como nosotros queremos, es decir, cuando imponemos nuestra voluntad particular, nuestras representaciones en el mundo, nos causan sufrimiento, nos causan dolor, ¿no? Incluso podría llegar, justamente, con Schopenhauer a llamarse malvados, ¿no? Por intentar imponer en otros nuestra representación o nuestra propia voluntad. También nos lleva a pensar, justamente, en cómo es que no podemos conocer todo lo que nos ocurre o nos acaece en la vida. Pues porque no alcanzamos a verlo justamente por nuestra condición de humanos, ¿no? Por nuestra condición de individuos. Digo, es muy interesante justamente como yo le estaba vinculando la jamartía, es decir, la noción de culpa ya en el cristianismo que al final de cuentas nos sigue impregnando en la actualidad. De hecho, por eso también creo que es muy importante la tragedia griega porque tiene, pues, de cierta manera crítica hacia la misma actualidad, ¿no? O tiene un correlato hacia la actualidad. Porque la noción de culpa, que es algo que se nos ha enseñado, que está subyaciendo en nuestra, bueno, sí, también de pecado, pero en específico la culpa, yo me quiero centrar en eso, nos impregna culturalmente, nos permea en las decisiones, en nuestra moralidad, en nuestro sentido común, ¿no? Es decir, también sigue siendo una noción de coinonía, de comunidad. Quien no sufre, de alguna manera, no podemos encontrarnos en él, ¿no? no podemos identificarnos con él, ¿no? Quien no tiene dolor, digámoslo así, de manera constante, o no podemos vernos con él en el dolor, no puede ser digno, digámoslo así, de una empatía o de una compasión, ¿no? Tiene ciertos males, justamente, la soberbia, la avaricia, todos estos pecados, ahí sí, ¿no? Que el mismo cristianismo nos ha puesto, pero que no solamente es el cristianismo, sino viene desde, tiene origen aquí, ¿no? En la tragedia griega, pues al final nos hace unirnos, ¿no? Como seres humanos. De ahí, por ejemplo, sí rescataría la noción de Schopenhauer, también, de compasión, ¿no? ¿Por qué? Porque se sufre, el dolor, que es el mismo para todos, termina siendo compartido, y de hecho, por eso también existen las terapias de grupo, al final de cuentas, saber que alguien más sufre contigo, hace que ese dolor, aunque sea, sea un poco menos doloroso, digamoslo así, aunque suene muy redundante, ¿no? luego también el destino, ¿no? También es algo que se nos presenta hoy en día, ¿no? Justamente también con las, con nuestra concepción judio-cristiana del mundo, y esto es, de cierta manera, culpa de San Agustín, ¿no? por darnos esta creencia de la libertad, ¿no? del libre albedrío, que al final nada más es dos opciones dentro de lo que los seres divinos o el ser Dios, ¿no? nos deja elegir de lo que ya está puesto, ¿no? de las condiciones que ya se nos han dado, digo, al final de cuentas, si fuera realmente más transgresor, nada más podemos identificar un origen, una raíz, aquí sobre uno de los aspectos de nuestra cultura, pero si fuera realmente más transgresor, podríamos justamente escapar de esa noción, como ya en el existencialismo contemporáneo nos ayudaría, ¿no? a saber que nuestra libertad no depende de un ser divino, ¿no? y justamente después de tanta discusión sobre el mal en el mundo, haber abandonado justamente la idea de una providencia o de un ser mayor que determina nuestro actuar a cada instante, aunque nosotros no lo queramos, ya es algo realmente revelador, ¿no? o rebelde, digámoslo así, digo ahí, digo rebelde porque pues me gusta pensar en cambio, ¿no? pero bueno, eh, matices, al final la tragedia, las situaciones que nos pintan, pues sí, como dicen ustedes, son matices como tal, de situaciones que nos podrían pasar, es decir, es un pequeño molde de cómo podríamos nosotros ajustar nuestras situaciones de la vida hacia estas tragedias y también ahí funge como una pedagogía, es decir, nos enseña a evitar el sufrimiento, ¿no? pero bueno, gracias, no sé quién quiera tomar la palabra, sobre todo lo que dije porque creo que dije bastante, bueno, si Slime se está guardando su carta maestra para el final, entonces procedemos Sheik y yo para también hablar de otras cosas que van sucediendo en Edipo porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando y no tiene ni idea de qué está pasando entonces muy bien voy a retomar algo súper interesante que había pensado que nos dice Jeremy y otras cosas que nos dijo Sheik el dolor nos une y esto va muy de la mano con cuál es esta intención de la tragedia bien nos decía Sheik que es hacer una catarsis y bueno esto es importante yo le decía a Sheik es que me parece que la tragedia el ser espectador de la tragedia en nuestro caso lectores de la tragedia es algo así como lo que dirían los los estoicos un premeditatio malorum es algo así como un simulador de una situación terrible para que tú puedas ver qué alternativas podrías tener sin necesidad de tú estar viviendo eso directamente tú por medio de los personajes vas haciendo conciencia de esa situación y eso es parte de la catarsis de tú experimentar qué sensaciones eso te genera y cómo es que te sentirías tú si tú fueras esa persona y por eso también es importante hablar de estos matices que nos decía Sheik de cómo todo está exagerado y dramatizado porque a lo mejor necesitamos eso para para ver alternativas cuando tú crees que una situación es terrible en realidad podría ser peor y la tragedia es una invocación a todo eso que podría ser más terrible es como ah crees que no se podía poner peor y por eso es importante también ubicar dentro de Edipo por eso es genial esta tragedia y no lo estoy diciendo yo sino la poética de Aristóteles expone muchos puntos de el porqué es así y si nosotros quisiéramos como seres humanos modificar el curso del destino pensaríamos que a lo mejor no cualquiera lo podría que necesitaríamos ser un cierto tipo de persona especial que tuviera algo especial para poder cambiarlo y esa es la razón por la cual la tragedia de Edipo inicia con Layo y Yocasta ambos son reyes o sea ya desde ahí hay una importancia de decir los hombres más privilegiados la gente más poderosa es quien está en esa situación de recibir esta noticia del oráculo y están dadas los dos destinos que le esperan a Edipo el primero de ellos es asesinar a su padre y el segundo va a ser casarse con su madre bueno ante esto evidentemente cualquier padre pues se enloquecería y entonces decimos esto se puede poner peor claro que se puede poner peor y ahí viene todo el desglose de Edipo para ver cómo es que sí las cosas se pueden poner peor cómo es que puede por más que el hombre trate de de actuar racionalmente frente a una situación hay mil cosas que se salen de su control y vamos a hablar también de señalar esos personajes importantes que que al final hace que esta intención de cambiar el curso finalmente se den entonces el primero va a ser el primer personaje que según está confabulando a favor de Layo y Yocasta es el asesino de Edipo contratan a Layo contrata a alguien pide a alguien que por favor se deshaga de su hijo entonces esta persona dice que no puede o sea no lo dice pero ya cuando se lleva al niño en vez de matarlo él siente piedad y dice no lo voy a matar seré benevolente y solo le perforaré los pies y lo colgaré por ahí bueno el punto es que esa esa línea no la tenía contemplado Layo Layo pensó que ya tenía todo bajo control que había mandado a deshacerse de su hijo y no pensó ese pequeño detalle que era que alguien pudiera sentir a la mera hora misericordia de esa situación Edipo más adelante es puesto en adopción a los reyes de Corinto y también acá seguimos en un ámbito de gente poderosa gente que supuestamente pueda tener control de las situaciones y que a pesar de eso hay factores fuera del control como el borracho que en un banquete ya cuando Edipo es más adulto resulta que un borracho se le ocurre decirle a Edipo es que tú eres adoptado entonces pues él entra en crisis va al oráculo nuevamente es gente poderosa que no necesariamente por estar ahí sabe todo entonces acuden al oráculo todos tienen como esa necesidad porque saben que no tienen el control de las cosas no tienen esa certeza y tienen que acudir a un oráculo entonces van al oráculo para ver que le puede decir y entonces el oráculo le vuelve a revelar a Edipo esta verdad y le dice vas a asesinar a tu padre y vas a casarte con tu madre él pensando igual que el ayo que ya tenía la decisión tomada y todo se iba todo estaba fácil la solución era irse de ahí entonces se va de Corinto para evitar que este destino suceda y él no tiene idea de que en el camino se iba a chocar con otra caravana y dentro de esa caravana está un cochero que accidentalmente empuja a Edipo Edipo estaba en sus cinco minutos de ira y mata a todos y pues él sin saber que dentro de ese matar a todos estaba su padre y la única persona que escapa es un siervo este siervo también va a ser importante y también mientras todo esto está sucediendo hay una peste en Tebas que es donde está la madre de Edipo y Creonte el hermano de de Yocasta dice que aquel que resuelva los los enigmas de este finje pues podrá casarse con Yocasta y por tanto será rey y resulta que en este ir de Edipo por errante por el mundo pues mata a su padre y termina llegando a Tebas donde está la Esfinge y a él se le hace fácil resolver el enigma y ya es rey maravilloso pero resulta que esta esta no venganza que se recibe con el tiempo esta no venganza que se que se tiene que hacer al antiguo rey sigue con la peste y hay un adivino que se llama Tiresias y le preguntan pues qué es lo que quién es el asesino y porque hasta que no se sepa quién es el asesino y se cobre venganza del asesino del antiguo rey pues no cesará la peste Edipo hablando con este con este divino pues le dice es que el asesino pues es de aquí mismo de Tebas es esposo e hijo de la madre y asesino de su padre entonces como que él no le cuadran esas cosas y deciden traer audiencia a la única persona que sobrevivió de la matanza en aquel crucero y pues el ciervo termina revelando que que Edipo es el asesino y él dice no 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 es que a ver mira a mí me dijeron tal cosa y luego me dijeron tal cosa entonces Yocasta y Edipo terminan por juntar las piezas de todo Yocasta no puede con la verdad y entonces Yocasta se suicida y Edipo se quita los ojos porque no puede no puede ver a sus hijos que son también sus hermanos y pide ser desterrado entonces de alguna manera vemos cómo hay una frustración del hombre por racionalizar todo por buscar soluciones a partir de la verdad de la justicia pero aún así siempre va a haber elementos que van a salir de ese control como lo puede haber sido el que iba a ser el asesino de Edipo como lo pudo haber sido un cruce en algún camino entre personas como lo puede ser el ciervo que si escapó de aquella matanza como puede ser el borracho en aquel en aquel banquete o sea finalmente aunque son pequeños elementos que nos quieren decir que pese a que queramos tener control y racionalidad sobre todas las cosas hay muchas cosas que no están en la potestad de la voluntad del hombre y pretender como bien dice Jeremy tener imponer esa voluntad es genera sufrimiento en nosotros y también retomando el punto que nos decía Shekani pues como es que si una situación puede ser terrible se puede poner peor pero es para que tú veas qué pasaría o sea de qué manera tú te sentirías juzgado no sé socialmente si te enteras que te casas con tu madre que matas a tu padre y toda esa serie de atrocidades que se vuelven también más cercanas por la cercanía sí por la cercanía familiar por así decir que no va a ser lo mismo que mates a un extranjero que si matas a un compatriota que si matas a alguien de tu familia o sea como que mientras más cercano sea a nosotros más problemático puede llegar a ser y finalmente para ya cederles la palabra para que los demás hablen también lo lo decía un poco Shek como es que Edipo es el héroe de la tragedia griega y hoy nuestra concepción de héroe pues es no sé Marvel ¿no? es alguien que al final da una resolución positiva a un problema es alguien que tiene virtudes es alguien que da un un bien mayor a la comunidad y vemos que en Edipo en la tragedia griega no es que no se haga eso pero se hace por una vía negativa y eso es lo que me resulta muy interesante de de cómo se induce al sufrimiento por medio de la tragedia les cedo la palabra Shek Bueno sí creo que ya repasamos como mucho de lo que queríamos hablar hoy más bien eso es como muy Edipo realmente es como un muy muy buen ejemplo de la tragedia porque nos permite ver como muy claro así como ir desglosando todas las partes creo que justo con todo este como relato es muy evidente tanto o sea este momento de reconocer que tú tienes la culpa o sea que que tus acciones te llevaron a cumplir tu destino que eres eres totalmente responsable de las decisiones que tomas y eso ¿no? como el hombre el hombre puede puede causar el mal con o sin intención ¿no? eso el mal es inevitable pues o sea no puedes huir de él no puedes huir de tu destino no puedes huir de la tragedia y pues ya nada más eso ¿no? como comentario al final esta parte de que darse cuenta me parece es algo que veníamos veníamos es como un tema que veníamos trabajando desde que empezamos con este con estas sesiones como este momento de darse cuenta este momento de abrir los ojos implica estar expuestos al sufrimiento ese sería todo yo tengo una pregunta para ustedes ¿cuál es el estatuto del mal o bueno ustedes como han estado utilizando la palabra mal en esta sobre este tema ¿no? porque parecería haber quizás dos tipos de males ¿no? el mal divino que podría ser como tal el destino el fatal digámoslo de alguna manera y el mal que ocasiona el hombre ¿no? por tratar de evitar el otro mal es decir también un sufrimiento por intentar quitar el sufrimiento que ya se les ha dicho ¿no? de manera divina o ya se les está predicho ¿cuál sería el estatuto del mal en en este en este tema en específico? ¿cuál sería o sea yo creo que por ejemplo yo ahorita estaba pensando justo como en este mal que está más allá de ti o sea este mal como divino este mal como ajá porque incluso comentábamos ahora que ustedes dos introducían esta cuestión como del cristianismo y así ¿no? yo y yo estábamos discutiendo de como aquí ni siquiera está la cuestión como del libre albedrío ¿no? que después el cristianismo podría como justificar diciendo así como de no o sea no le puedes echar la culpa a Dios porque Dios pues Dios ahí te puso ¿no? y tú elegiste tú elegiste qué hacer pero acá no o sea acá ni siquiera tienes esa esa decisión ¿no? entonces yo cuando cuando me refiero a que el mal es inevitable creo que me refiero a eso sin embargo creo que como bien lo mencionas ¿no? también existe este mal de uno de uno tomar malas decisiones pues bueno yo quiero añadir que pues creo que en estos momentos si ya hay una crítica a a ciertas cosas que pueden o no pueden ser parte de los dioses o sea que estos puedan ser caprichosos o no 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 tengo claro qué diría en este momento Aristóteles pero creo que sí puede surgir el tema de dentro de lo que se está diciendo de la tragedia de el mal pues con estas mismas funciones que tiene la la tragedia de ser una pedagogía religiosa pero también ética moral que hay un mal que se puede dar por impiedad o sea por no admitir que somos finitos por no admitir que hay una cosa que tal vez sean dioses tal vez sea el motor inmóvil no sé pero pretender que nosotros podemos racionalizar acerca de todas esas cosas y como decías tú Jeremy imponer nuestra voluntad frente a ello nos hace impíos o sea creo que esa es una parte del estatuto de mal de un no reconocimiento de de esa divinidad dejémoslo un poco ambiguo con una extensión que abarque diferentes posibilidades y también está ese otro mal que que bien mencionabas que bien desarrollabas que nosotros no pusimos atención en eso en cómo se necesita de ciertas empatías de cierto sí de ciertas empatías para poder tener una interacción social más efectiva pero viene de viene de claro no todos eran parte de la academia no todos eran peripatéticos no todos eran no sé entonces había otra forma de unificar este sentir y creo que también es importante decir que estas tragedias o las más importantes surgen al margen de las guerras médicas y como contexto histórico es importante porque era como como decir pues nos están dando una madrina y pues no entendemos por qué y de alguna manera tenemos que pensar que lo mejor que podemos hacer es unir esa arete esas esas ideas de valores de glorias de no sé por medio de de pensar que esto es una forma de justicia al final terminar por justificar hay una necesidad de justificar ese sufrimiento que no se entiende claro de hecho por eso la necesidad justamente de los héroes al final de un héroe trágico a pesar de que el héroe de hecho más bien gracias a que el héroe sufre es que podemos nosotros también aceptar ese sufrimiento nosotros que somos unos tristes mortales en Edipo rey realmente no hay una descendencia divina digámoslo así como tal en el linaje eso es muy importante solo termino de decir esto y te cedo toda la palabra de que el héroe tiene que saberse mortal muy diferente a como hoy se expone que tendrían que ser las virtudes por eso decía es interesante como las virtudes desde la tragedia griega son expuestas pero por vía negativa sí 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 o sea lo entiendo y de hecho a eso va mi comentario que más bien el héroe a diferencia de como nosotros lo veríamos gracias a justamente toda esta cultura que se ha hecho del enunciamiento de los cómics de los héroes de cómics quizás lo más parecido a un superhéroe digo a un héroe trágico en la actualidad sería un antihéroe digámoslo así aquel que justamente se pone en dilemas éticos como en este caso yo recibo el mal para que justamente un mal divino en este caso la plaga la peste me parece que es la que está azotando en ese momento a Tebas se pueda ir pueda desaparecer porque justamente estas calamidades naturales estos desastres naturales son pues digamos los males que nos llegan por parte de los dioses yo lo pensaría de esa manera y por eso es que tiene que recaer el mal en una en una sola persona en este caso en el héroe en el que sufre por la comunidad en el que acepta el mal para sí para evitárselo a los demás también esta noción de justicia justamente aparece en Platón de alguna manera en la república una de las virtudes de la justicia sería evitarle el justo o el bueno sería el que evita el mal al otro a pesar de que esos males sean para sí mismo solo creo que es una forma de aceptación del mal muy fuerte porque ayer lo platicábamos Shekhan y yo esa conciencia que se da en el héroe sabiéndose que él es la causa de los males parece que es injusto que tú seas el asignado así y lo veíamos con Hoff también como pero yo ¿por qué? ¿por? o sea sí o sea en el caso de Hoff pues decíamos era el mejor ¿no? el mejor de los siervos ese y en el caso de Edipo ni siquiera había nacido pero ya había ahí esa determinación ¿no? ahora ¿por qué esa aceptación del mar se da o sea y tiene que ser así se da de manera violenta o sea porque es frustrante porque la verdad está ahí flotando a lo largo de toda la trama y de repente se absorbe en un solo instante y eso pues tiene consecuencias también fatales porque el hombre y creo que también esto es parte de la moraleja el hombre no puede con toda la verdad porque en el momento en el cual el hombre ve toda esa verdad de impronta Yocasta se suicida Edipo se quita los ojos y en todas las tragedias el hombre no puede contener toda esa verdad entonces creo que también es parte de no saber genera sufrimiento pero también saber toda la verdad también genera mucho sufrimiento Sí de hecho es algo a lo que yo iba es curioso como el castigo que se pone el mismo Edipo es quitarse los ojos ¿no? ¿por qué? justamente porque ya no puede seguir viendo la verdad o sea es como quitarse completamente el velo estos ojos me han estado engañando todo este tiempo ¿no? me lo saco porque simplemente no puedo o sea la manera en la que yo he estado poniendo mi voluntad en la realidad es insoportable es insoportable para mí es insufrible por eso mejor prefiero quitármelos ¿no? ya no ver con esos ojos ¿no? y sería ver hacia la verdad como tal hay un yo caquen pues jalar agua paso molino a mí esto me este tema de la tragedia siempre me ha llevado a a dos pensadores a dos filósofos específicos uno muy conocido aunque a veces poco trabajado en las academias y el otro poco conocido en general y poco trabajado el conocido pero poco trabajado al menos desde el punto de vista de la academia filosófica es Camus el viejo Camus con su concepto su poco teoría del absurdismo ¿no? el mundo como como algo absurdo el mundo como algo que no tiene sentido que ya veníamos hablando en las sesiones anteriores de esta visión del caos en los griegos y de querer votar de sentido a al mundo a la realidad al universo a las relaciones humanas a la política etcétera y finalmente Camus pues va a plantear esta parte de de que no tiene sentido de ahí también trabajará por ejemplo un chorán ¿no? pero Camus con la vida no tiene sentido somos nosotros los que forzosamente queremos crear y otorgar un sentido algo que no lo tiene y que no debería tenerlo la vida es lo que es y punto las cosas suceden y se acabó no hay más explicación al universo y eso es algo que tiene mucho por su influencia de Schopenhauer Camus al universo Schopenhauer diría la voluntad pues le valemos madre y listo o sea ni le interesamos ni no le interesamos o sea las cosas son lo que son y pasan porque tienen que pasar repito no 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 esta obsesión por querer de dotar de sentido algo que no lo tiene ni lo tendrá ni lo tuvo es lo que en gran medida nos causa sufrimiento sin embargo en cambio existe esta vía de liberación de utopía que es el hombre rebelde si la vida no tiene sentido y los valores no son cosas en sí que estén imbuidos de alguna cuestión trascendente objetiva que pueda dotar de sentido a toda la vida a todo el universo y sin embargo el hombre rebelde es aquel que mucho en el estilo nichano en este superhombre pues trata de crear estos valores y de defender ciertas causas que considera justas trata de ir en contra de la opresión a pesar repito de que no existe una objetividad ética Camus retoma mucho esta frase nichana de si nada es verdad todo está permitido entonces daría lo mismo ser un altruista que ser un asesino serial en un sentido trascendente no hay nada que lo impida porque no hay un sentido último valor absoluto pero el hombre rebelde es aquel que va a tratar de encontrar en ese absurdo una lucha que creo que por ahí va también este héroe este hombre rebelde termina siendo un héroe y ahí conecto con el otro que ni es conocido ni es trabajado y que es mucho anterior a Camus que es Julius Vansen uno de los discípulos también de Schopenhauer y Julius Vansen comentaba que que el pesimismo en el fondo es un idealismo o es de corte idealista no es un idealismo más bien es de corte idealista esto va en contra de esas visiones que creen que asumen incluso de mucha gente que se autodenomina pesimista como en estos pesimismos existencialistas de los años setentas y ochentas y nada tiene sentido y entonces me voy al bar a llenar de de anfetaminas y de drogas y con mi pipa y mi boinita y así bien mestrín el pesimismo no es quietista y eso es algo que yo he defendido innumerables veces para Baiser perdón para para Vansen Julius Vansen el pesimismo estaría ligado a un lema como vivire est militare vivir es luchar y la actitud y esto así la dice creo que tal cual Vansen su camfe nicht au horn que kuenen nunca dejes de luchar por el contrario aquella persona que no ama nada que no está convencido del valor de nada que no lucha por nada para Vansen es un Murkoff le llama o sea un lloricón un un lloroncito ¿no? ¿cómo se escribe Joel? ¿Vansen? Julius Vansen y y luego dice que es lo que mantiene un pesimista luchando por sus ideales frente a tanta derrota porque finalmente el pesimista es aquel que asume que este es el peor de los mundos posibles y que como tal el mundo tiende a ir hacia un cierto fatalismo ¿no? hay una visión fatalista en el pesimismo o sea el mundo y lo decías Joel el mundo solo tiende empeorar o sea otro pesimista italiano es Galambro va a hablar del peorismo en vez del pesimismo el peorismo es lo peor todavía entonces hay un fatalismo implícito en la mayoría de las visiones pesimistas entonces ¿qué motiva a persistir? y para Vansen está ligado este 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 continuo persistir está ligado a lo que ustedes también ya hablaban que es la compasión él lo llama la simpatía por el sufrimiento de los demás para él ahí radica el corazón del pesimismo de este pesimismo idealista que es poder colocarse en la posición de los demás esta empatía y hacer todo lo posible por ayudarlos así que el pesimista va a hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento de la existencia el sufrimiento de sus semejantes incluso si eso implica sacrificarse a sí mismo y de aquí surge para Vansen la noción del pesimista como un héroe trágico así que el pesimista es el que encarna el arquetipo del héroe trágico voy a hacer una cita de 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 Vansen perdón de de Weiser que es uno de los que trabaja más a 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 Weiser Vansen y dice como el héroe trágico el pesimista de Vansen lucha por un ideal superior a pesar de que sabe que tendrá que sufrir por ello y aunque se da cuenta de que probablemente nunca tendrá éxito Vansen identifica tres características del héroe trágico una que es un idealista en tanto que es un ser que vive luchando por sus ideales dos que es ecuánime porque se mantiene firme a pesar de las múltiples derrotas y tres que es autónomo ya que crea sus propios ideales y no acepta nada impuesto por otros así que en términos generales y repito jalando agua palmolino y hablando de una de las visiones específicas de la filosofía maldita que es la la pesimista incluso por el absurdismo de de Camus y el y también la las tesis de o los aforismos de Choran podríamos hablar de un cierto nihilismo incluso también pegado a Nietzsche aunque Nietzsche intenta superar el nihilismo con el superhombre y con la transvaloración de los valores pero al menos en este nihilismo intermedio y en este pesimismo pesimismo nihilista sin lugar a dudas repito para para Vance en Julius Vance en la la tragedia estaría enclavada en el ánimo pesimista nihilista la asunción la autoconciencia de este mundo como un mundo lleno de sufrimiento lleno de tragedia como decía Shekani hace rato y que vemos allá afuera a miles millones de personas sufriendo nosotros mismos sufrimos pero como decía Shekani quizá habrá quien quien si podamos decir que su vida es completamente trágica no hay un video de Zizek donde habla sobre la teología materialista y dice desde la segunda guerra mundial la primera y la segunda guerra mundial esta frasecita cliché de Dios tiene un designio para todos los designios de Dios son misteriosos podremos aquí hablar en términos griegos los designios de los dioses son misteriosos no son desconocidos dice Zizek esa frasecita esa oración no tiene madre como le dices tú a un hombre judío a una mujer judía que vio como su familia era torturada y que las convirtieron en jabones o en lámparas como llegas y le dices es que Dios los designios de Dios son misteriosos pero para Dios tú eres precioso tratando de dotarlo de ese sentido supraterrenal trascendente entonces vemos que allá afuera actualmente o no está la segunda guerra mundial hay otras guerras como la de Siria está lo de los talibanes Corea del Norte en fin quizá no como guerra pero sabemos de estos gobiernos totalitarios y sabemos que más allá de eso en México con el narcotráfico en Estados Unidos todos los países en África hay gente sufriendo gente muriendo por inanición hay gente está siendo violada hay gente que y el pesimista es el que es consciente de ello y claro que sufres por ello pero a la vez sales a partirte la cara partirte la madre de diversas maneras de buscas la creación o la ejecución de alguna utopía aunque sabes que al final va a fracasar porque incluso cuando una utopía se totaliza o se implementa pues termina convirtiéndose en una distopía una cosa es el afán utópico y otra cosa es la implementación ya si vamos a aplicar esto y lo terminas aplicando Skinner hizo algunos experimentos por ahí Aldous Huxley con Un Mundo Feliz también refiere a este tipo de realidades 1984 de Orwell normalmente las distopías son estas utopías que se totalizaron se absolutizaron entonces el pesimista sabe que que allá afuera hay gente sufriendo que él mismo está sufriendo ya sea por propias condiciones o por esta empatía o simpatía que tiene hacia los demás y quiere hacer algo y probablemente lo hace o no probablemente en muchos sentidos lo hace sabiendo que va a fracasar de antemano y eso es trágico nuevamente por mucho que le haga o sea Aquiles siempre yo pongo el ejemplo de Aquiles no es Aquiles en la guerra de Troya que Tetis le dice pues si tú vas a esa guerra vas a morir y aún así Aquiles va y Aquiles sabe que va a morir y tiene todo de lado el sino ya sobre él sobre sus espaldas y aún así va y combate sabiendo de antemano que va a morir que no tiene que los dioses ya determinaron que va a morir entonces el pesimista el héroe trágico es quien quien sabe que los dioses en esta ficción metafísica o teológica los dioses ya predispusieron que este mundo se viera al carajo y cada día sigue yéndose al carajo por mucho que jalemos para el otro lado ya sabes que vas a perder y aún así permaneces ecuánime y sales a partirte la cara sales a la guerra a dar la cara y a morir si es necesario para mí por ahí va la conexión de la tragedia y del concepto de héroe trágico con algunas de las visiones de la filosofía maldita no sé qué piensen para ya ir cerrando esto me encantaría escuchar sus comentarios bueno me gustaría decir algo de hecho es que justamente es curioso como dice que cada quien jala agua para su molino porque en el caso por ejemplo de Schopenhauer parecería ser que su guerra termina justamente en el querer evitar el dolor a los demás y es decir pues se queda quieto porque quizás la única manera en la que él podía concebir que ya no podía causar más dolor a los demás era dejar de moverse ser un poco más tranquilo más retraído digámoslo así para evitar los deseos digo él tiene otra concepción yo también estoy un poco más de acuerdo justamente con los pesimismos después de Schopenhauer que buscan una acción por eso también me gusta la respuesta de camión porque a pesar de que pues sí todo está jodido pues tú puedes crear una manera de vivir esta vida de habitar esta vida sabiendo conscientemente que no tiene un final quitando de lado justamente toda esta tela teológica de destino de dioses de cualquier cosa que sea para mejor digámoslo así o que sea de la idea del progreso la bendita idea del progreso y termina revelándose como diciendo pues ya estás aquí puedes hacer algo si no pues mátate o sea por eso realmente empieza justamente con con esta pregunta cuál es que para él es la respuesta fundamental la pregunta fundamental por la filosofía esta vida vale la pena o no ser vivida si tu respuesta es sí si vale la pena pues haz algo si tu respuesta es no mátate qué tienes que estar haciendo aquí nada te detiene y también ese es el recurso de Choran es más para él esa es una rebelión una rebelión contra los ideales cuál es tu mayor recurso que todo el tiempo tienes a la mano tener la vida o no tomar la decisión nada más hace falta un paso y ya como bien diría también Schopenhauer es mejor no haber sido pero ya ya está siendo ¿no? y esa es la cosa ya estamos aquí esa es la tragedia ya estamos aquí aunque no la hayamos querido así están las situaciones ¿vas a hacer algo o no? ¿qué vas a hacer? ¿cuál es tu vida? ¿cómo quieres vivirla? y creo que eso es lo que responsabiliza ¿no? eso es lo verdaderamente transgresor porque radicalmente tu vida está en tus manos una vez que te das cuenta de cómo están las cosas ¿qué es lo que vas a hacer? no te puedes detener en ningún otro lado no hay un ancla no, bien lo diría por ejemplo Zapfe con sus cuatro mecanismos ¿no? de que son el anclaje la distracción creo que sí el entretenimiento no me acuerdo muy bien cuál es el último y la sublimación ¿no? o sea puedes seguirte deteniendo en la vida con ideas con ideología con cualquier cosa con un movimiento o puedes hacerlo pues sublimando ¿no? porque para Zapfe existe esto llamado conciencia ¿no? la conciencia del dolor del otro la razón tiene esta doble filo puede ser una herramienta muy útil o puede ser la destrucción de ti mismo ¿no? está ahí el ensayo del último Mesías de los Mosiah donde para Zapfe el despertar de la conciencia representa eso ¿no? de poder verte en el otro en el dolor del otro y regularmente cuando ves eso para él sería el último momento de la conciencia ¿por qué? porque lo mejor es dejar de vivir nada más ahí hay un matiz en Schopenhauer aunque termina en la vía estética hay que recordar que Schopenhauer danza esta vía como para espíritus muy específicos él termina por decir que tanto la ética o sea después de la estética que lo que tiene la estética es que es un gran momento de liberación también de alguna forma de hacer algo hacer este mundo más bello o vivirlo de manera más bella mediante la música y las artes pero lo que tiene es que es un momento transitorio efímero en lo que dura la ópera te escuchaste el concierto y en ese momento se te olvida el sufrimiento de la existencia ves una obra de teatro lees Harry Potter o el Señor de los Anillos que a ustedes les encanta y en ese momento se te olvida cualquier sufrimiento pero una vez acabas de leerlo regresas a esta triste realidad ya no vives en la Tierra Media o sea ya no estás con Gandalf ahí cobijándote ya tienes que regresar a esta triste y deprimente realidad donde tienes que ir a trabajar y donde la gente se mata bueno también en la Tierra Media pero vamos que no lo puedes ver como este espectador como este símbolo fantástico y luego cuando habla en el cuarto libro de la ética y de las éticas pues los pone a la par claro las éticas es la liberación definitiva pero creo que Schopenhauer entiende que no es para todos incluso el mismo el mismo jamás lo pudo lograr y la ética habla del ágape de la piedad de la compasión del amor universal y ahí termina diciendo es que alguien que realmente aplica la ética va a ser alguien que va a seguir sufriendo eso es lo que tiene la cética que la cética de alguna forma te sustrae hasta el grado mínimo el sufrimiento no es que dejes de sentir compasión pero pero ya vives esta vida bueno al menos así lo entendió Schopenhauer y creo que el budismo jamás planteó que es como un desentenderse del mundo al contrario los monjes son gente que el bodhisattva el voto del bodhisattva es voy a seguir renaciendo hasta que no haya un solo ser que sufra lo cual también puede ser bastante trágico y pesado una losa muy dura de cargar pero como lo entendió Schopenhauer es la ética como sigues en el mundo vas a seguir sufriendo pero está bien porque estás haciendo algo sea un ser ético sea un ser que que ame con ágape este amor ágape ten piedad ten compasión por eso Jorge Jaime retoma mucho esta ética de la compasión y es que es mejor darle el pescado o enseñarle a pescar y dice Jorge Jaime bueno pues es que solamente el privilegiado y el que no quiere que cambie el sistema es el que pretende que sea mejor enseñarle a pescar o sea la persona se está muriendo de hambre ahorita brother ¿no? o sea en lo que le enseñas a pescar ya se te petateó para ti es muy fácil decirlo porque llevas en la mañana desayunaste esta persona lleva dos días sin comer y todavía dice no ¿qué será mejor enseñarle a pescar o darle el pescado no seas cabrón aunque sea darle esa limosna o sea esta ética de la compasión que ha sido muy criticada por estas nociones como es que hay que cambiar todo el sistema pues sí cabrón pero de aquí a 50 100 años que cambias todo el sistema pues esos ya se murieron entonces al menos empieza por salir y darles un poco de lo que tienes esta hogaza de punk de buber también habla mucho de esto ¿no? del desprendimiento y de lo que realmente es es dar en fin y Schopenhauer cree que la cética pues sí es la separación del mundo que repito hoy sabemos que sí existen algunas algunas visiones monásticas como los cartujos que sí se alejan completamente del mundo pero en términos generales y más en el budadharma el monje sigue estando presente en el mundo y sigue siendo un apoyo para su comunidad y sigue sufriendo con su comunidad y pasó en el tíbet y los monjes se inmolaban cuando fue la invasión de China al tíbet y el monje sigue estando ahí al pie del cañón como un guerrero pero es que eso lo dice Trevanyan en esta novelita de Shibumi que hace poco cité es que acá de pronto no entendemos no entendemos ciertas cosas como el monje guerrero ¿no? el filósofo filósofo monje por ahí ahí tengo la novela no sé si alguien quiere comentar y leo ese pasajito si quería comentar sí de hecho cuando hablo de Schopenhauer siempre hablo de su propuesta asética y su separación en la estética que al final de cuentas Nietzsche por algo se queda en la estética aunque Schopenhauer si tiene como base justamente en los dos problemas fundamentales de la de la ética en el segundo ensayo me parece que es en donde habla justamente sobre los las acciones digámoslo justas o buenas serían aquellas que nacen de la compasión y de la caridad ¿no? es es algo chistoso ¿no? porque al final de cuentas Schopenhauer termina recorriendo a estas dos a estos dos principios o motores digámoslo así de una ética porque son un poco cristianos pero bueno sí como pues al final de cuentas esa también es su respuesta sobre el habitar en el mundo para quienes no somos unos genios ¿no? para quienes no somos esos espíritus pues libres digámoslo así solitarios ¿no? que aman la que pueden abrazar la soledad ¿no? déjenme leer este este pasaje en el video de la introducción a el que acabamos de hacer el último que hicimos Diego y yo de introducción a la filosofía maldita lo retomo también lo cito creo que por aquí va mucho lo que es un filósofo maldito pero bueno dice Hel sonrió Hel es el personaje el protagonista de la novela antihéroe medieval ¿qué demonio significa eso? es parte de tu propia identidad ser japonés es decir culturalmente japonés solo en Japón la época clásica ocurrió de manera simultánea a la época medieval en occidente la filosofía el arte los ideales sociales y políticos todos se identifican con periodos anteriores o posteriores al momento medieval siendo la única excepción ese glorioso puente de piedra que va hasta Dios la catedral únicamente en Japón el momento feudal fue también el momento filosófico nosotros en occidente estamos de acuerdo con la imagen del sacerdote guerrero el científico guerrero hasta con la del industrial guerrero pero el filósofo guerrero no ese concepto irrita nuestro sentido de la propiedad hablamos de la muerte y la violencia como si fuesen dos manifestaciones del mismo impulso de hecho la muerte es totalmente lo contrario de la violencia que siempre está relacionada con la lucha por la vida nuestra filosofía se concentra en conducir la vida la tuya en conducir la muerte nosotros buscamos la comprensión y tú buscas la dignidad nosotros aprendemos a apoderarnos vosotros a liberar incluso la etiqueta de filósofo es errónea pues mientras nuestros filósofos siempre han tenido el anhelo de compartir en realidad de imponer sus puntos de vista a vosotros os basta quizá egoístamente con crear vuestra paz interior particular y aislada para el occidental hay algo turbadoramente femenino en el sentido yang si esa referencia no ofende tu oído en vuestro concepto de la virilidad recién llegados del campo de batalla os vestís ropajes suaves y paséis por vuestros jardines admirando compasivamente el pétalo que cae de la flor del cerezo y estimáis que la gentileza igual que el valor son más manifestaciones de virilidad para nosotros eso parece cuando menos caprichoso por no decir una contradicción a propósito cómo va creciendo tu jardín está lográndose y eso qué significa que cada año es más sencillo exacto te das cuenta esa maldita tendencia japonesa a las paradojas que resultan al final ser silogismos fíjate en ti mismo un guerrero jardinero realmente eres un japonés medieval como he dicho antes y eres también un antihéroe no en el sentido en que los críticos y eruditos ambiciosos de títulos escriben el término lo que ellos califican de antihéroes son realmente héroes improbables o malvados atractivos el verdadero antihéroe es una versión diferente del héroe y no un payaso con un papel principal no un miembro del público al que se ha permitido expresar sus violentas fantasías como el héroe clásico el antihéroe conduce a la masa hacia la salvación hubo una época en la comedia del desarrollo humano en que la salvación parecía estar en la dirección del orden y la organización todos los grandes héroes occidentales organizaban y dirigían a sus seguidores contra el verdadero enemigo el caos ahora estamos aprendiendo que el enemigo definitivo no es el caos sino la organización misma no la divergencia sino la similitud no el primitivismo sino el progreso y el nuevo héroe el antihéroe es aquel que convierte en virtud el atacar a la organización destruir los sistemas ahora nos damos cuenta de que la salvación de la raza está en esa dirección ni lista pero no sabemos todavía hasta dónde y bueno ahí acaba la cita el filósofo guerrero este sentido creo que este héroe trágico es el filósofo guerrero es una especie de héroe trágico que repito Vansen lo pone en el pesimismo pero creo que se puede extender a los a esto que hemos denominado filósofos malditos porque también aquí se habla de por ejemplo del nihilismo aquellos que atacan al orden y a la organización que antes eran como estos valores trascendentales la institución la institucionalización y el filósofo maldito es el que termina por asumir el caos beber del caos y salir no para organizar no para nuevamente dar un orden sino quizás solo para terminar por arrojarse en ese en ese caos el que lucha sabiendo que va a perder no el que lucha sabiendo que va a ganar y va a poder volver a imponer un nuevo orden una nueva utopía en la que todos seamos felices para siempre como querría Disney sino el que sabe que va a luchar por una utopía pero sabiendo que esa utopía es imposible por eso es utopía y porque en el momento como dije que la utopía se materializa se convierte en una distopía es el hombre rebelde de Camus realmente me parece transgresor no quizás como tal en la tragedia griega tenía una función muy específica digo respondía a las necesidades de su contexto a final de cuentas pero adaptada o retomada desde el pesimismo que justamente parece ser un bastión o más bien un barco a la deriva entre tantas cosas entre los estos materialismos que les encanta estar volando por por el mundo materialismo materialistas dialécticos materialistas históricos materialistas ¿cómo se llamaba el de Gustavo Bueno? materialismo no me acuerdo pero también los fenomenólogos que quieren alejarse del mundo que quieren nada más estar describiéndolo y no tienen ninguna acción parece ser que el único que realmente se arroja sin esperar nada a cambio son los pesimistas o quizás el filósofo maldito como tal no no solamente los pesimistas porque también dentro de estas corrientes podríamos por ejemplo rescatar Stirner que al final de cuentas parte de Hegel y tiene gran peso en la filosofía marxista aunque no lo quieran ver digo por algo se le escribió Marx le escribió prácticamente todo este libro de el idealismo alemán a Marx digo a Stirner perfecto pues yo le checane alguna conclusión hoy llegaron muy platicados bueno no bueno sí pero queríamos también que ustedes tomaran parte de 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 la sesión no nada más que nosotros estuviéramos exponiendo estoy asimilando muchas cosas efectivamente la tragedia griega está respondiendo a un contexto hoy nos puede servir para para pensar de qué manera en la actualidad seguimos requiriendo de esos aprendizajes tal vez no a partir de la tragedia griega pero qué nos puede sugerir dentro de una vigencia de problemas filosóficos en la vida cotidiana y creo que es una buena manera de poder leer cómo es que hoy se puede hablar del sufrimiento y para los griegos en ese momento pues era esto es lo que está pasando esto es lo que va a pasar y si ustedes están pensando que quieren algo diferente probablemente vayan a sufrir más no solo por la realidad en la que estamos sino también porque su imaginación está haciéndoles creer cosas que van a pasar entonces eso por un lado creo que un poco un poco más adelante siguen existiendo muchas contingencias muchas formas de guerra que ponen al hombre a dudar de muchas cosas y más adelante que es la sesión que sigue con los estoicos pues ellos no van a dejar de pensar que el mal es algo que está pero que inclusive ellos llegan a un nivel de aceptación en el cual dicen si tú lo estás viendo como algo malo es cosa tuya porque el curso de la naturaleza es perfectamente indiferente como lo habíamos dicho con Empédocles si te está cayendo lluvia si el mar te está azotando tú como ser humano lo estás interpretando como la naturaleza te odia pero es que no hay cosas manifestar de esa manera que otra cosa encuentro vigente de Edipo que haya esta arrogancia por el ser humano pensando que por tener más recursos como lo pueden ser Layo y Yocasta pensando que seguimos siendo esta suerte de reyes que pensando que porque tenemos un lugar privilegiado recursos privilegiados tenemos el control de las cosas y que como seres humanos tenemos la capacidad de saberlo todo y de poder controlarlo y entonces va a salir de nuevo esta naturaleza diciéndonos pues no pandemia tome no que muy controlado todo no que no sé no que que ya la ciencia tenía todo resuelto no que la economía estaba resuelta miren me estoy riendo entonces pensar que se pueden tener todos estos conocimientos causales y que el hombre puede tener control sobre todo ello pues me parece que es algo que sigue y siempre va a seguir siendo vigente porque es parte del ser humano y la parte del sufrimiento me parece que es parte del héroe el poder ser este ejemplo de de alguien que va a aceptar las cosas como son y que es decíamos los diferentes tipos de sufrimiento el sufrimiento frente a una verdad que no se podía cambiar el sufrimiento de saber la verdad el sufrimiento de saberte causante de ese mal y hay muchas muchas variantes de ese sufrimiento y creo que hoy el incluso como un simulador es si le decimos a las personas vamos a hablar de sufrimiento o sea la simple idea de decir sufrimiento ya los está haciendo sufrir es como pero espérate todavía no hemos hecho el ejercicio todavía no hemos hecho esta catarsis que está buscando hacer es como una vacuna es como que te ponen un poco de ese veneno para que sepas cómo es y te vuelvas más fuerte esa es la intención de una tragedia griega esa es la intención del premeditatio malorum de los estoicos y aquí apenas les estás diciendo vacuna y ya están ay no duele mucho entonces creo que hoy hoy es difícil hablar de eso porque la gente genuinamente evita hablar de las cosas como son y eso es algo que creo que se puede rescatar de 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 la tragedia hoy frente a los problemas filosóficos hay un artículo que te puede interesar no sé si ya te lo he recomendado es de Luchana Samamé se llama posibilidad y límites de la razón práctica la confrontación de Schopenhauer con el estoicismo el abstract dice el estoicismo ocupa sin dudas un lugar significativo en la obra de Schopenhauer es la única escuela de la antigüedad a la que éste concede un tratamiento diferenciado dedicándole una sección especial tanto en el primero como en el segundo volumen del mundo con voluntad y representación ciertamente sus escritos están plagados de referencia a los estoicos con lo cual manifestaba no sólo conocerlos muy bien sino incluso acordar en ciertos aspectos con ellos sin embargo es claro que también fue desarrollando en paralelo una mirada decididamente crítica este trabajo se propone abordar precisamente tales críticas aunque no sólo aquellas planteadas de manera directa al estoicismo sino también aquellas otras que creemos le plantean indirectamente determinados presupuestos de su filosofía creo que te podría interesar ese creo que me interesa creo que lo voy a leer para la la sesión de estoicos muy bien Luchana Samamé ahorita te pongo posibilidad de límites de la razón práctica la confrontación de Schopenhauer con el estoicismo ahorita te la pongo en el chat privado check alguna conclusión ya que más digo también estoy como procesando mucho justo lo que queríamos era como eso al final yo y yo ya teníamos como medio trabajado esto pero queríamos como ver como lo iban a como lo iban ustedes como a llevar a como dijo usted Slimen a llevar agua a su molino y así yo también la verdad es cuando 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 estábamos trabajando esto de la tragedia recordaba mucho a Schopenhauer pero dije mira yo no lo voy a comentar porque quiero que lo comenten ellos este pero sí no sé sí o sea creo que justo esa es la parte importante creo que sigue siendo muy vigente y creo que seguimos teniendo esta necesidad de ver o sea yo no sé estaba pensando en un ejemplo como súper burdísimo pero por ejemplo la rosa de Guadalupe justamente y las telenovelas presentan como estas situaciones sobre todo la rosa de Guadalupe presentan como estas situaciones de la vida real de la vida cotidiana como súper exageradas y lo que buscan es eso o sea muy en su rollo lo que buscan es que uno reflexione y que diga ah claro si mi hijo es emo tengo que hacer esto entonces este entonces o sea creo que es una necesidad muy vigente ¿no? o sea y pero es es muy cierto de muchísimos temas y sobre todo del sufrimiento la gente huye ¿no? la gente pues no quiere simplemente no prefiere no hablar esos temas porque es como de ay no si lo hablo me va a poner triste o ay no si lo hablo me voy a acordar entonces mejor ya ¿no? entonces es esta actitud como de preferir como como Edipo quitarse los ojos y ya no saber más excelente chicos pues yo creo que nos vamos dijimos que vamos a estar 40 minutos pero es que ustedes no han entendido que una reunión entre filósofos aunque sea para tomarse aunque jamás va a poder ser de 40 30 minutos o sea eso eso se lo tienen que ir grabando para sus vidas diarias cuando van a conversar con alguna otra persona o interesada en filosofía en estos temas unos de no yo también cuando doy clases luego es tengo preparada mi clase para 30 40 minutos y va terminando la clase y no llevo ni la mitad ¿no? entonces en fin así es este business pues muchas gracias gracias al público yo solo quiero añadir una última tarea sugerida para todos al final esta creo que hoy somos como dice Sheik o sea como un poco frágiles renuentes a experimentar el sufrimiento y creo que ahora que nosotros nos estamos metiendo en esto y decimos pues es que está bien cool la tragedia griega y premeditate malorum y todo eso bueno ver la manera en la cual nosotros porque ahora se los estamos diciendo a los oyentes y pues está muy cool pero igual no quiero sufrir entonces creo que nuestro papel ahora es hacerles ver con más claridad el beneficio de someterse a este sufrimiento que aparentemente es innecesario y que quede claro para ellos que qué es lo que sí puede aportar la filosofía qué es lo que puede aportar la experimentación aunque sea como reflexión acerca del sufrimiento creo que eso podría quedar para todos para las próximas sesiones o sea que también ellos vean el beneficio de someterse a esto y decir bueno realmente si yo me pongo a leer todas las tragedias griegas cómo es que eso me hace un mejor ser humano cómo es que esto me hace socialmente más hábil más empático con los demás lo mejor eso nos faltaría de ponerlo con más claridad sin lugar a dudas sin lugar a dudas bueno pues los invitamos en 15 días tendremos un nuevo capítulo de esta serie ¿de qué nos toca hablar? estoicos ok tocan los estoicos tocará destrozarlos hay que leer esto de de Schopenhauer y los estoicos hay que releerlo para prepararnos para ese día también está este texto ¿no? de Máximo hay un italiano que se llama ¿cómo ser histórico hoy en día? algo por el estilo muy buen muy buen texto por cierto y de hecho creo que es muy pertinente sobre todo después de esta sesión porque el estoicismo realmente se ha pervertido mucho las enseñanzas de los estoicos se ha arrastrado a esta positividad u optimismo tóxico de los coaches de del mismo capitalismo ¿no? aquí si me voy a poner bien marxista no me importa porque detesto como es que nos los han arrebatado ¿no? y como termina siendo un tema sobre resignación absoluta no me gusta no me gusta que hagan eso porque los estoicos no son eso de una sola vez se los adelanto no son eso sí el término de ataraxia ha sido muy mal interpretado en términos generales que es uno de los conceptos claves del estoicismo en fin ya lo hablaremos y además que yo les super especialista en este tema nos podrá guiar bien pues bueno muchas gracias a todos gracias a los que nos vieron nos vemos en 15 días cuídense mucho gracias gracias hasta luego bye ahí